Vamos a poner palabras a unos gestos cargados de significación. Será con Teresa Baro y la sección de comunicación no verbal. Juanjo. Ya la tenemos con nosotros, lo estamos viendo, porque vamos a centrarnos en la confianza que es mutua. Vamos, la confianza mutua es que es necesaria en las relaciones de personas, ya sea de pareja, con los hijos, en el trabajo. Por eso yo creo que es tan importante, Teresa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, intuir esos gestos de recelo, de desconfianza. ¿Hay alguno, así por generalizar? No hay un gesto específico para la desconfianza, este gesto de recelo que podemos detectar en las personas. Porque la desconfianza se genera por algún motivo. Suelen ser tres motivos, los más generales, que son por miedo, por ejemplo, cuando tenemos temor de que pase algo, de que alguien nos ataque, cuando percibimos una amenaza. El segundo sería la incomprensión de algo, de lo que nos están diciendo, de lo que estamos viendo. Y, en tercer lugar, la incredulidad. No nos creemos lo que estamos viendo o lo que nos están explicando. Entonces, a partir de aquí, podemos ver que hay distintos gestos de desconfianza o de recelo en función de la situación. Vale. Establecidos estos tres grupos, si quieres, Teresa, empezamos por el miedo, que sería el primero, ¿no? Claro. Cuando yo siento que hay una amenaza, que puede ser de imaginaciones mías o puede ser real, entonces yo tengo una actitud casi de protección. Pues mira, por ejemplo, hay un ruido que me sorprende y esto me genera desconfianza, pues hago así. Tendemos a encogernos, ¿no? Encogernos. Claro, ante el miedo, ante la posibilidad de una agresión, casi siempre procuramos reducir el volumen o huir. Por lo tanto, todos los gestos más disimulados o menos serán de reducción de volumen, también de escrutar a ver si hay algún peligro alrededor. Por ejemplo, el mirar hacia un lado y hacia otro, a ver qué es lo que está pasando, o buscar incluso la forma de huida, ¿no?, por dónde puedo escapar. También el movimiento hacia atrás, que es muy rápido, el movimiento hacia la puerta, hacia la salida. Todo esto son movimientos que pueden reflejar una desconfianza en la situación o en la persona que se nos va acercando. Pero son movimientos como muy sutiles, como muy medidos, como muy, ¿no? Sí, sí, a veces... Vendo a hacer ruido. A veces son sutiles y hay que observarlos bien, pero a veces son claramente de desconfianza. Cuando yo te hago, me separo rápidamente o me protejo o hago así. Por ejemplo, el intento de proteger la cabeza, que a veces es un gesto truncado, queda cortado. Voy a protegerme, pero como sé que esto no queda bien, quizás socialmente, entonces el gesto queda a la mitad y entonces vuelvo a ponerme en el sitio donde estaba. El segundo grupo hablábamos, Teresa, la incomprensión, ¿no? La incomprensión, es cuando tú me estás contando algo y yo no te entiendo y esto me genera una cierta también desconfianza, ¿eh? Ajá. Y sospecho que quizás no me estás diciendo la verdad. Entonces, tengo una expresión en el rostro de una preocupación, también de concentración, porque estoy esforzándome en entenderte y podríamos hablar también de otros gestos como también el prepararte para responder algo, ¿no? Cuando estás intentando entender, pero que también quieres responder. El poner la cabeza derecha, veremos algunas imágenes aquí, porque tenemos una fotografía donde vemos a François Hollande y veremos cómo tiene esta expresión con el ceño fruncido y de preocupación, ¿eh? Aquí es más bien incomprensión de algo que está sucediendo, incluso de incredulidad, que serían los gestos que veremos a continuación, que lo detectamos en los labios fruncidos. Sí, y además están como apretados, ¿no? Apretados, ¿cómo? Firmemente, están muy apretados. Fíjate que cuando yo dudo de algo que me estás diciendo, pongo estos borritos, ¿eh? Tendemos a apretar. A fruncir estos labios, digo. Pero seguro. Pero estos gestos, sobre todo, se ven muy reflejados en el rostro, ¿no? Como estamos viendo la siguiente imagen. En el rostro, aquí, clarísimo, Ancelotti, esta ceja que levanta. Característico en él, por otro lado. Sí, característico en él, sí, sí. Pero también en estos labios fruncidos, estos labios de duda de lo que está escuchando, o en todo caso de examinar lo que está escuchando. Pero esta ceja abierta, este, y tengo que mirar bien para ver si comprendo lo que estoy viendo, ¿no? Pero es curioso que él, en este caso, suele levantar una ceja. Sí, una. La otra la tiene un poquito más baja. Sí, sí, es verdad que es característico. Pero casi todos lo hacemos menos evidente, pero casi todos, cuando estamos sorprendidos o estamos analizando algo, levantamos más una ceja que otra. Esto de levantar las dos a la vez, no... No, y las dos también, porque las dos a la vez también pueden ser de, uy, pero ¿qué estoy viendo? Claro. El siguiente grupo era el de la incredulidad. Sí, cuando yo no me creo algo, entonces también puedo sospechar. Y aquí también están estos labios así, pero también gestos de, como, seguro, o también, por ejemplo, el frotarte un ojo, que es esto que veo yo no acabo de creerlo. O esto que oigo y me estoy rascando la oreja. O, por ejemplo, incluso hago así para ver si lo que estoy escuchando realmente es algo creíble o es algo de verdad o me puedo fiar de lo que están diciendo. Es decir que hay muchos gestos que indican esta suspicacia, ¿no?, de la persona. Y ante esa incredulidad muchas veces también acompañamos con un ligero, bueno, meneíto de cabeza, por así decirlo, de, bueno, no sé yo... Sí, 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 un meneíto de cabeza o incluso nos llegamos a cerrar la boca, que es el caso que vemos aquí en esta imagen. Que es, estamos reflexionando, por un lado, esto lo indicamos a través de este índice en la sien, pero tenemos la boca tapada. Y eso es o porque yo estoy analizando muy bien lo que dice la otra persona y estoy dudando de lo que me dice, o porque yo también puedo tener ganas de explicar algo y de momento me lo guardo. Y veremos otra imagen de Barack Obama que también tiene estos dedos aquí encima de la boca, como también dudando de lo que está escuchando. Claro, pues son gestos que denotan un poquito también confusión, lo apuntabas, ¿no? Sí, confusión. O sea, hay que andar con ojo a la hora también de interpretarlos, porque de alguna manera también se pueden evitar. Se pueden evitar, claro que sí. Lo que pasa es que cuando esta sospecha que tenemos viene por sorpresa es más difícil. O estamos muy bien entrenados en mantener la calma y en actuar de una forma muy tranquila y muy serena. Pero normalmente si nos dicen algo que nos sorprende es difícil evitar estos gestos. ¿Pero sería conveniente saber evitarlos, Teresa? Pues a veces sí, porque a veces la desconfianza está en nosotros mismos. No es que nos la genere alguien, sino que somos nosotros desconfiados. Claro, si nosotros estamos haciendo estos gestos de distancia, de duda, de reserva, de no me lo creo y la otra persona lo percibe, entonces la otra persona también mantendrá una actitud quizá más distante y por lo tanto se contagia. No es conveniente. ¿Y qué deberíamos hacer, Teresa, para que la gente confiara en nosotros? ¿Qué gestos son, digamoslo así, nuestros pilares? Pues mira, comportarnos de una forma abierta, también confiada. Si nosotros actuamos de una forma segura y tranquila, esto se contagia. Los demás también confían más en nosotros. Evitar determinadas acciones como movimientos muy bruscos, comportamientos que el otro no espera y todo esto haría que los demás estuvieran más confiados. Ganaríamos en credibilidad. Exactamente. Pues Teresa Baró, te esperamos, como no, la próxima semana con más comunicación no verbal. Hasta lunes. Hasta la vista. Hasta la vista.